El gran reto es crear una gran conciencia nacional de que es hora de que los territorios nacionales tengan iguales oportunidades y que no sean manejados todos con un espíritu centralista, sino que se les den las oportunidades para que los departamentos autogestionen, gestionen, manejen, administren sus recursos, sus planes de desarrollo, etc. Y para eso hay que asignar capacidades fiscales, porque los departamentos y los municipios, lo vimos ahora en el foro, tienen muy escasa capacidad de gasto para hacer obras y todo depende del Estado central.